Cuando no se guarda la viña y se olvida de cuidar la viña Tiene espinos que quieren ahogarla Tiende a secarse su raíz Alza tus ojos por un momento y analiza la situación Si tiene frutos tus sarmientos hoy hace tiempo se secó Y ruega Al señor de la viña Señor Labrador divino Visita esta viña que ha plantado aquí Llegará con el rocío de tu amor Y que la sabia de mi Y que la sabia de mi Y que la sabia de mi La corra por mi interior Para que debo el fruto Y que la sabia de mi Y que la sabia de mi Y que la sabia de mi Era porque la sabia que mi Y que la sabia de mi Y que la sabia de mi Y que la bewe Chile Normal entrambla de madera Y que la sabia de mi Y que la sabia de mi Y tendrá a 나 Si digo yo verdad o miento, o si vives esta canción, y ruega al Señor de la Viña, Señor, labrador divino, visita esta viña que ha plantado aquí. Llegará con el docío de tu amor, y que la sabía de vida corra por mi interior, para que llevo el fruto, Señor. Llegará con el docío de tu amor. Llegará con el docío de tu amor.